bueno desde aquí del restaurante miranda en el túnel chalatenango esto está antes de llegar a la palma el túnel está como unos 10 15 minutos antes de la palma restaurante miranda tienen canapé y una vista bella de aquí viendo todas las montañas y ahí para abajo bueno seguimos de aquí desde el túnel qué vista tan bella de aquí qué vista bien lindo falta todo eso subir hasta arriba nada más subir esto es extremo muy súper cansado por aquí bueno gente este es un puente hamaca espero que me aguante ya que son 200 libras y se mueve aquí 200 libras que le cae le voy poniendo a cada escalón esto sí que es extremo y llegamos el muchacho llegó más rápido que yo ok qué pasó este muchacho tiene sé que está en buena forma al menos aquí está aquí estoy bajo la sombra pero qué bonito qué bonita vista desde aquí de la cima bueno he llegado al primer salto voy a hacer dos saltos aquí ok